¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 ya abre la puerta para cambiar la fecha del Gran Premio China y bueno, la situación va a quedar más clara en las próximas dos semanas y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno, la epidemia del coronavirus sigue expandiéndose y causando muchos estragos en China algo que preocupa en particular a la Fórmula 1 y también al Gran Premio China previsto para el fin de semana, el 19 de abril una carrera que, bueno, dicho evento podría llegar a posponerse según ha declarado Ross Brown y bueno, como sabemos el director gerente de la categoría se había expresado sobre este asunto y aclaró que el principal objetivo de la Fórmula 1 es que el Gran Premio China se lleve a cabo antes o después y bueno, como él dice acá, creo que si hay una probabilidad de que no ocurra en abril se pospondrá dejaremos abierta la oportunidad de ver si la carrera se puede correr más adelante China es un mercado entusiasta y en crecimiento, por lo tanto nos gustaría tener esa carrera bueno, y además por otra parte, él rechazó la posibilidad de cambiar la fecha de Gran Premio China por la de otro Gran Premio Calendario y bueno, como dice él, probablemente no haríamos eso simplemente trataremos de encontrar una ventana sobre cuándo podría ocurrir la carrera hacia fin de año bueno, espero que haya prontamente una... bueno, espero que en las próximas dos semanas como dicen ellos, quede claro este tema y con esto me despido, adiós, camifuera, chao